Música Hey que onda, soy Sergio Quintero alias Olegario Hernández Mata de Carnero Negro Esto es Mosh Beat, conocemos a tus músicos Música Bueno, como lo mencioné, toco con Carnero Negro Somos una banda compuesta por cuatro personas La banda tiene un sonido, podría denominarlo crudo, oscuro Sin embargo, tratamos nosotros de reflejar lo que estamos viendo a diario al vivir ahí en la frontera Y esa es nuestra forma de expresar la violencia que está pasando en México Y creemos que esa es la mejor forma Tenemos un año como banda Un año pasadito Tenemos un EP de cinco canciones Eso es lo que por el momento El sonido de la banda es un sonido, lo decía, crudo, oscuro Tratamos de hacerlo muy envolvente con muchas atmósferas Y tratando de poner un ambiente pesado Donde se sienta esa vibra de agresividad, esa vibra de violencia La banda está dentro de los elementos que utilizamos Por ejemplo, el bajista utiliza varios pedales Utiliza sintetizadores en sus pedales, distorsiones Como tal, uno de los integrantes utiliza sintetizadores Utiliza caucilators Nos hacemos del uso de samplers El baterista tiene un kit como muy perfecto Ni muy grande ni muy chico Es perfecto para lo que nosotros intentamos expresar Y yo en la guitarra también me hago del uso de efectos Tratamos de no simplemente entregar al momento de hacer una canción Una distorsión y se acabó Sino esa distorsión, empujarla con más efectos Y poder producir esa vibra, ese ambiente Que nosotros queremos proporcionarle a la gente Bueno, lo personal, el equipo que utilizo Empezando por el amplificador Es una cabeza concert piano de la marca Son Es de transistores Es vieja, es vintage De ahí pasamos a los gabinetes, a las bocinas Las bocinas utilizo un PB Boutkin 4x12 De 400 watts Y utilizo un Gallin Kruger de bajo Eso lo hago en búsqueda de más presencia En el momento de tocar El amplificador de bajo me ayuda bastante para eso Perdón, el gabinete de bajo En cuanto a pedales Utilizo varios pedales Como distorsión utilizo el Metal Move Utilizo un Whammy Utilizo un Memory Man Utilizo un DD3 de la voz Es un Delay Utilizo un Phaser Un Tremolo Y utilizo un Pitchbait de la Airquake Un afinador, ¿no? Pues el afinador ahí está En cuanto a guitarra Mi guitarra básicamente fue modificada Ahí tiene varias partes de otras guitarras Y la fui tratando de modificarla De forma que me diera un sonido Que no podría encontrar a lo mejor en alguna comercial No estoy diciendo que sea una custom Pero sí se fueron incrustando cosas Que pudieron haber modificado bastante Y a lo mejor no encontrarlo Como lo decía en alguna guitarra comercial Las modificaciones que se le fueron haciendo Fueron con ayuda del bajista de Miguel Porque ahí nos vimos Anduvo consiguiendo guitarras Y fíjate que las pastillas de esta van muy bien O podrían sonar muy bien Al principio estaba buscando algo Que es unas pastillas activas Pero me di cuenta que me gusta más El sonido de las pastillas pasivas Entonces el cuerpo de la guitarra Es una guitarra marca Hondo No es muy comercial Es una guitarra que se descontinúa hace mucho tiempo Está bien pesada Pesa bastante Utilizo cuerdas para guitarra de 7 cuerdas Cuando realmente es una de 6 cuerdas Esto es también para darle un sonido Más ponchado Se podría decir Los 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 Locker Tunes Todo eso Son modificaciones pequeñas Pero que a final de cuentas Ya no estamos viendo Como lo decía Esa guitarra que llegó a mis manos Esa guitarra llegó como un regalo de un primo Y que la tuvo ahí arrumbada Y poco a poco le fui dando amor Hasta que quedó como quedó El primer disco es Lateralus de Tool Realmente es mi banda favorita Para las personas que conocen esa banda No hay mucho de qué hablar Saben de lo que estoy Estoy tratando de expresarnos Al escuchar Una pieza donde puedes poner Desde la 1 hasta que se termina Y no tener que brincarte nada Y que te lleven por todo ese trayecto De De altibajos por así decirlo Canciones Instrumentales Donde Donde puedes sentir Lo que estaban sintiendo ellos En ese momento Definitivamente sería ese El primero Ten Thousand Days De Tool Ten Thousand Days Tardé bastante tiempo en digerirlo Tardé De verdad Tardé unos 5 años Pero una vez que pude entender Lo que ellos estaban intentando hacer Me parece una obra maestra También ese disco No Lo que me agrada bastante de esa banda Es que no hay Puntos de comparación entre cada disco Se ve que cada vez que sacan algo Es algo completamente diferente Pero a la vez muy parecido No sé si me estoy explicando Sabes En cuanto se escucha Sabes que es Tool Pero no es algo que tú escuchaste En el disco anterior O en el antepasado Es algo Que ha ido evolucionando De manera constante Y me parece Como lo dije Es mi banda favorita Tercero tendría que ser Hell Songs De Daughters Ese disco Es de esos discos Que los pongo Y me explotan la cabeza No logro entender Cómo Tanto caos musical Puede acoplarse también Y Y ofrecerte algo Que Realmente En ninguna banda Lo he escuchado Sería uno Una banda que escuché Hace poco No es nueva Pero lo que escuché Hace poco Es Beast James Esa banda se describe Como Un retrete Jalando El agua Y eso es lo que ellos Quieren expresar Al momento de pararse En un escenario De tomar toda tu energía Y chuparla Y quedarse con esa energía Pues básicamente En mí lo lograron Es una banda Muy sencilla Muy cruda Pero a lo que van Tendría que ser El Honey Tendría que ser El Adrenaline De Deftones El Adrenaline De Deftones Fue el primer disco Que yo tuve Casi en mis manos También Pues estaba muy Muy joven Muy niño La primera vez Que lo escuché Y para mí eso Cambió mi forma De pensar En cómo Se podía hacer música Porque en aquellos tiempos Por mis hermanos mayores Todo lo que se escuchaba En casa Era rock en español Y cuando llegó a mí Ese disco Me di cuenta Que había más allá Del rock en español Repito Era muy niño Y me sorprendió bastante El escuchar una banda Como Deftones La primera película Que podría recomendarles Es mexicana Es el infierno Y sinceramente No lo hago Porque estoy en una banda Involucrada De manera indirecta Puedo decirlo Puedo decirlo De esa forma Con toda esa cultura La cultura del narco Sino que Creo que realmente Reflejan exactamente Lo que pasa aquí En el país Con las personas Que se meten Al narcotráfico Y es una película Cruda Es una película Sin censura Entonces Definitivamente Sería esa película Aparte de que El cine mexicano Me gusta bastante La segunda película Sería Mártires Es una película francesa La primera vez Que la vi Quedé sorprendido El trasfondo De la película El por qué lo hacen La película Te lleva por diferentes etapas Y al final Cuando todo ocurre El por qué Está ocurriendo Todas las situaciones En la película El por qué lo hace Esa vieja loca Está bien chingón La tercera película Es relativamente nueva Pero para mí Es la mejor película De terror Suspenso Que he visto En toda mi vida Que soy muy fan De ese cine Que es La bruja The witch El panorama Donde está esa película La El cómo se desarrolla La historia Alrededor de esa familia Todos los temas Tabús Que existían En aquel tiempo Definitivamente Serían esas tres Siendo sincero Tiene mucho tiempo Que no leo Pero antes Acostumbraba a leer Y uno que me agradó Bastante Por Por cómo Por la Por cómo me hizo Ver diferentes las cosas Fue Es El anticristo De Nietzsche Ese disco De Nietzsche Ese disco Ese libro Perdón Me hizo cambiar Bastante Mi forma de pensar La hizo cambiar Y me hizo ver Cosas de diferente Formas Me gustan mucho Los deportes Me gustan mucho Muchos los deportes Como buen mexicano El fútbol Pero uno de mis hobbies Favoritos Es escuchar música Y no Y no Es extraño Creo yo Porque la mayoría De las veces Que se escucha música No son gritos Música más relajada Mucho más tranquila Sin embargo Como lo comentaba Hace rato De mis bandas favoritas Son bandas Como muy Muy fuertes No sé Muy Muy explosivas Podría decirse Pero la mayor parte Del tiempo Estoy escuchando música Más tranquila Este sería Mi hobby favorito Lo escuchar música